¡Adiós, ayúdame! Cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dicen, los llorados que dicen, yo los adoro y las mía. Adoro las formas que sonríes y el remoto en que beses me ríes. Adoro las heras de tus manos, los besos que nos damos, los adoro y las mía. Y no puedo por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de unir. No separarme de mí, no creer, ni insistencia, ni sentir. Y mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro las heras de tus manos, los adoro las mujeres. Los ojos, yo sé que hay en tus labios ojos, adoro la forma en que suspiras, que hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, cerca de mí. No separarme de ti, quien eres, mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor, adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a ti.